El día del drama, hijo, hoy no te entiendo nada Te hablo del corazón, es la realidad Hoy caballero soy, deseo la palabra Prismonte feliz, amor Cerca, te quiero cerca de mí Concedeme tu compañía El resto de mi vida Quédate cerca Qué bueno que salgan plantas del suelo Unas de fruta para emprender de buen huevo Pudimos prender el fuego Y un abrazo al pasar Para insertos en una estrella fugaz Antes, antes de que sea muy tarde Quiero ser de nuez Quiero ser de nuez No dios otra vida Como éramos antes Como éramos mentiras Puedo estar bien, uno pasa el dos No siento que me quieres, luego no Éramos tan compas que pasó Ya sé, cara Y nos extraño, siempre como Como éramos en una estrella fugaz Como éramos antes Como éramos antes Como éramos antes Como éramos antes No se vale renunciar Todavía se arma Vamos a intentar Ahora Y nos da Gracias.